Más de 11.000 personas se beneficiarán con el proyecto de extensión de las redes de alcantarillado en nueve barrios del municipio de Cereté, según lo proyectado por la Administración Municipal. Los barrios a beneficiarse están ubicados en el sector 5, Venus Orilla del Río, Jardín, Las Américas, Vilches, Playa Rica, Botaven, Chuchurubí, 11 de Noviembre y El Totumo. Las obras, que están por el orden de los 15.600 millones de pesos, iniciarán el próximo martes 16 de febrero. Un proceso en duración que son seis meses. Seis meses demora este proyecto. Es decir, este sí no hay que licitarlo ya porque este ya está licitado. O sea, arrancamos desde este martes, a partir de este martes seis meses. Estaríamos, no sé, como en septiembre, en agosto, a finales de agosto, entregando todo este sistema de alcantarillado. Con este proyecto se alcanzará un 75% de cobertura de alcantarillado en el casco urbano del municipio de Cereté.